Hi Bixby, cuéntame un chiste. Creí que me había roto el peronel, pero no. Hola a todos amigos del Android Libre, en este vídeo vamos a hablar de Bixby. Ya sabéis que Bixby es el asistente virtual de Samsung que ya creó hace algunas generaciones, aunque todavía no estaba muy desarrollado y sobre todo en el apartado de asistente de voz no lo teníamos disponible en español hasta hace unos pocos días en el que ya ha llegado la actualización por fin y podemos actualizar Bixby para que funcione con nuestra voz, activándolo con nuestra voz y pidiéndole todo tipo de tareas y de acciones simplemente con nuestra voz. Ya podemos utilizarlo, nosotros lo hemos estado utilizando en el Samsung Galaxy Note 9, que es este que tenemos aquí, aunque en teoría también está disponible en el S9 y poco a poco irá llegando a más dispositivos de la marca surcoreana. Lo que vamos a ver en este vídeo es qué funciona en Bixby, qué no, qué podemos hacer con este asistente y cómo se compara, por ejemplo, con Google Assistant, con Amazon Echo, con Alexa o con Siri, por ejemplo. Como ya sabéis, para entrar a Bixby Home desde los Samsung Galaxy, lo que tenemos que hacer es deslizar hacia la derecha y entramos en el menú de Up, de Update, que tenemos integración aquí con el calendario, con Spotify y con muchas más aplicaciones. Sin embargo, para entrar al asistente de voz de Bixby, lo que tenemos que hacer es, que nos active, es pulsando el botón lateral que ya sabéis que tenemos en los Samsung Galaxy Note 9, S9 y demás. Si pulsamos una vez, entramos directamente a la aplicación de Bixby, la nativa, y a nosotros se nos ha actualizado directamente al entrar. Para comprobar que lo tenemos en español, en la parte superior en ajustes, podemos ver que en idioma y estilo de voz ya tenemos seleccionado el español. Como vemos, aquí tenemos el español en beta, italiano, que también es nuevo, francés y demás. Como veis, está indicado que está en beta porque no es una versión final, obviamente. Entonces puede haber algunas funciones que no funcionen correctamente o de errores al reconocer palabras o comandos y demás. También veis aquí que tenemos dos estilos de voz, de masculina y femenina, Sandra y David en este caso. Entre los ajustes también tenemos algunos cambios, como por ejemplo, respuesta de voz, para que nos conteste siempre con voz, no solo que nos informe en pantalla, sino que también nos haga una respuesta de voz, si lo queremos eso siempre, o si lo queremos cuando lo tenemos en manos libres. La escucha automática, que es para decirle Hi Bixby, que es el comando de activación. Aun siendo en español, no se puede decir Oye Bixby, ni Hola Bixby, ni nada de eso, sino que es Hi Bixby y lo reconoce. Y aquí, como veis, también podemos desactivarlo para que nunca utilice el micrófono del móvil, para que nunca escuche. Y la tercera opción que tenemos, sin decir el nombre de Hi Bixby, simplemente manteniendo pulsado el botón lateral. Si lo mantenemos pulsado, no hace falta, nos ahorramos el comando de activación y automáticamente el teléfono empieza a escuchar. Por ejemplo, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Sin definir, con temperaturas de 11 grados a 17 grados. Más opciones que tenemos dentro de la aplicación de Bixby Voice es la activación por voz, como hemos dicho, se puede activar o desactivar, que sea con Hi Bixby. Si ahora mismo decimos Hi Bixby, no se activa, pero si lo activamos, Hi Bixby, empieza a escuchar nuestro comando. Tenemos un ajuste de intensidad, de sensibilidad, para que sea más sensible o menos sensible a la hora de utilizarlo. Si vemos que continuamente se activa, porque decimos cualquier palabra o Bixby o algo así similar y se activa, lo vamos bajando o lo vamos subiendo a nuestro gusto. Y también podemos mejorar la precisión, que eso está muy interesante, para seguir añadiendo más veces nuestra voz, todas las veces que queramos. Al principio lo tenemos que configurar como 5 o 6 veces, pero, por ejemplo, si queremos seguir mejorando el asistente, podemos decirle todo roto Hi Bixby, Hi Bixby, ¿veis? Y vamos mejorando el asistente con nuestra voz. Podemos también hacer que lea, que nos escuche cuando tenemos el teléfono bloqueado, si lo queremos así, y podemos configurar la configuración de la tecla de al lado. En este caso lo tenemos puesto una vez para que abra Bixby, es decir, una vez, y abriría el asistente. Como veis, la respuesta de la aplicación es bastante rápida, simplemente basta un toque para entrarle a la aplicación nativa, aunque yo recomendaría cambiar el ajuste a dos toques, porque si no con mucho toque accidental vais a entrar directamente a la aplicación de Bixby, entonces al menos, poniéndolo con un doble toque, pues nos evitamos ese toque accidental. La aplicación de Bixby, la verdad, que está bastante bien diseñada, me gusta, y en esta pantalla principal lo que tenemos es un asistente en el que nos explican un poco qué podemos hacer con Bixby, pues eso, los comandos típicos y demás. Pero lo más interesante está, sin duda, deslizando hacia la izquierda, porque aquí encontramos todo lo que puede hacer ahora mismo Bixby en español. Aquí tenemos todas las aplicaciones que tienen integración con Bixby, desde las aplicaciones de este sistema, como podrían ser la alarma, poner cuentas atrás, ver el calendario, ver citas, añadir nuevas citas al calendario, que te cuente la agenda de la semana, ver, por ejemplo, cambiar ajustes, por ejemplo, activar el nuevo modo no molestar directamente con la voz, o aumentar el tamaño de letra, como veis aquí también, consultar contactos, enviar correos electrónicos, todo lo que son aplicaciones nativas lo tiene todo, incluso mantenimiento del dispositivo, que por ejemplo le podemos decir, Hi Bixby, optimiza el dispositivo. Y automáticamente abrirá el optimizador que tiene integrado Samsung en su capa de Android y nos limpiará el caché de las aplicaciones y demás. Es decir, que casi todas las aplicaciones que tenemos en el sistema están integradas con Bixby. O la calculadora, hacer cálculos, los mapas, por ejemplo, mapas, lo que utiliza es Google Maps. Si le decimos, Hi Bixby, ¿cuánto hay de aquí a Madrid? Automáticamente nos abrirá Google Maps, nos calculará la ruta e iniciará la navegación, como veis, en coche. Aquí, por ejemplo, si vemos que quitamos, quitando Zoom, vemos que nos ha calculado directamente la ruta hasta Madrid. O sea que Samsung no tiene unos mapas propios, pero sí que se integra Bixby con Google Maps. Más aplicaciones que tenemos por aquí, pues por ejemplo, SmartThings. Una de las cosas que echamos en falta a Bixby, sobre todo comparado con la gran integración que tiene Google Assistant o Amazon Alexa con Echo, con los Echo, es que prácticamente lo podemos conectar a multitud de dispositivos como luces inteligentes, enchufes, conectores... En este caso nos limitamos, Bixby se limita a SmartThings, que es la plataforma de objetos conectados de Samsung. Aquí nos dice algunos de los ejemplos que podemos hacer, por ejemplo, encender las luces, bajar el aire acondicionado y demás, pero todos estos dispositivos tienen que ser compatibles con la plataforma SmartThings. Aquí podemos entrar a la aplicación de SmartThings y ver que, en realidad sí que hay muchos dispositivos, pero hay muchos menos. Si vamos a dispositivos compatibles, como veis, hay de todo. Hay electrodomésticos Samsung, como puede ser lavadora, secadora, televisiones Samsung, pero también tenemos bombillas. Por ejemplo, aquí vemos las marcas Aurora, Philips Hue, Belkin... Hay muchas marcas, Osram también está por aquí, cámaras de seguridad, sensores multifunción... Por ejemplo, Vodafone tiene un sistema de seguridad que se integra con SmartThings... Hay muchos dispositivos, pero aún así hay muchos menos que los que encontramos en Google Assistant o Amazon Echo con Alexa con su asistente. Volviendo a Bixby, como veis, al entrar dentro de cada apartado, una cosa buena de la aplicación es que nos dice muchos ejemplos de lo que podemos hacer. Por ejemplo, vamos al calendario y aquí nos dice multitud de sugerencias de cosas que podemos pedir al calendario. Está bastante bien, además nos dice siempre en qué idiomas está disponible, prácticamente todas las que aparecen en la lista son compatibles con el español y, por ejemplo, si nos vamos a la aplicación integrada que tiene dentro del Museo Arqueológico Nacional, pues podemos consultar horarios o cuánto cuesta la entrada y demás. En este apartado, en Administrar, en este caso no tenemos más opciones, pero aquí aparecerían opciones sobre esa aplicación. Por ejemplo, en Google Maps necesitaría que le demos permiso para acceder a nuestra ubicación, a nuestros datos, para poder calcular, por ejemplo, rutas. Del mismo modo que Bixby hace con aplicaciones de terceros también integradas, como por ejemplo The Weather Channel para consultar el tiempo meteorológico, o Update es la que utiliza para las noticias del día, para consultarnos, es la misma que utiliza para seleccionar las noticias aquí. Así, por ejemplo, le podemos decir, Hi Bixby, ¿cuáles son las noticias del día? Claro, estas son las noticias relevantes que tenemos. Y automáticamente nos saca una lista con las noticias destacadas de Update. Son noticias de medios y al pulsar en cada una de ellas podemos ver un pequeño resumen y ya si queremos leerla completa podemos abrirla. Una cosa que me gusta mucho es, por ejemplo, las recomendaciones de posibles comandos que te hace a partir de antiguas peticiones. Por ejemplo, Hi Bixby, ¿cuál es mi agenda mañana? Aquí, como veis, nos lee toda la reta y la de la agenda que tenemos ahora mismo y, por ejemplo, aquí abajo nos dirá más comandos que nos pide que podemos hacer. Por ejemplo, mostrar la agenda, leer la agenda para hoy, ver la agenda de esta semana. En realidad son comandos que podemos decir de forma natural, pero si no se nos ocurren, abajo siempre aparecerán. Otro ejemplo de aplicación de terceros integrada es, por ejemplo, esta del precio de los carburantes. Hi Bixby, ¿cuál es la gasolinera más cercana? Aquí tienes las gasolineras que están cerca. Hi Bixby, cuéntame una historia. Dicen que toda historia tiene siempre un principio y un final. Habían transcurrido ya ocho años desde el principio. Nos cuenta una historión que no vamos a dejarlo. Vamos a jugar al tres en raya. De acuerdo. Veamos quién es mejor. Adelante, a ver qué tienes escondido. Hi Bixby, marcate un beatbox. Hi Bixby, ¿cómo va el Madrid? Aquí nos dice la clasificación de la liga completa y abajo, como decía, nos indica otros comandos que podríamos decirle. Por ejemplo, ver la fecha del Real Madrid y nos indica la plantilla completa. Como veis, todas estas interfaces están totalmente integradas dentro de la aplicación de Bixby. No nos saca fuera y, como veis aquí, las saca la información de la aplicación oficial de la liga. Por supuesto, más allá de la integración con distintas aplicaciones, también podemos usar Bixby como un asistente conversacional al que preguntarle cosas. De cultura general, que buscará sobre todo en internet, por ejemplo. ¿Cuánto mide Rafa Nadal? Vale, esto es lo que he encontrado en internet. ¿Cuánto mide Rafa Nadal? Rafael Nadal mide 1 metro y 85 centímetros. Como habéis visto, al estar en beta, en ocasiones repitiendo el mismo comando, nos dará un resultado de búsqueda de Google y en otras ocasiones lo sacará directamente, por ejemplo, de la Wikipedia. Podemos preguntarle, ¿cuál es el edificio más alto del mundo? Aquí tienes la respuesta a tu pregunta sobre edificios más altos. Burj Khalifa. Como veis aquí arriba. Ruan Krim Land Center. Torre de Shangai. Y siete. Como veis ahí arriba, siempre busca, por ejemplo, en Google, en Wikipedia, en alguna fuente de información. Pero también, por ejemplo, podemos pedirle, cuéntame un chiste. ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrar. Pues ahí tenéis el chistaco. También podemos preguntarle sobre otros asistentes, a ver qué comenta. ¿Qué te parece Siri? Tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas. No me diseñaron para juzgar a nadie. ¿Conoces Google Assistant? Como veis intenta ser un poco más natural. Por otro lado, no se lleva bien con otros comandos que son bastante comunes y típicos en otros asistentes. Por ejemplo, las recetas. Hey Bixby. Búscame recetas de paella. Si le digo eso, lo que hará, en lugar de mostrarme tarjetas de información, directamente se abrirá la aplicación de internet de Samsung y nos busca en Google recetas de paella. Otra cosa en la que Bixby Boys tendría que mejorar sería, por ejemplo, a la hora de buscar restaurantes cercanos, tiendas y demás. Por ejemplo, hi Bixby. ¿Dónde hay pizzerías cercanas? Parece que no te he entendido bien. No me entiende. Tendría que repetirle el comando, pero no es cuestión del comando. Es que no se integra por lo que sea. Así como si se integra con Google más para los trayectos, no se integra para la base de datos de comercios. Hi Bixby. ¿Cuál es la panadería más cercana? Hace directamente una búsqueda en Google. Por último, algo muy interesante de Bixby es que ya llega con las rutinas. Si entramos en la aplicación y vamos a la parte superior a nuestro perfil, aquí podemos cambiar cómo nos llama, nuestra dirección exacta para que sepa a la hora de calcular el trayecto donde nos encontramos. Y la parte de comandos rápidos es como Samsung llama a sus rutinas. Es decir, una rutina, un comando rápido es decirle el comando de activación más una palabra clave y que automáticamente realice las acciones que tenemos configuradas. En este caso, por ejemplo, con buenos días, apaga el modo no molestar, enciende el always on display y nos cuenta el día. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Añadimos el comando de buenos días a mis comandos rápidos, que lo tenemos aquí. Podemos configurar tantos como queramos o crear los manuales. Simplemente lo que queremos que le diga y lo que Bixby hace, podemos hacerlo en lista. Y si nosotros nos salimos y le decimos, hi Bixby, buenos días. Activa el comando rápido, acaba de apagar el modo no molestar y sigue con la siguiente rutina. Enciende el always on display, que en este caso ya estaba encendido. Nos dice el día y así sigue con toda la rutina. Veis que va poniendo paso 4 de 6. Ahora mismo no dice el tiempo. Y nos va diciendo todo lo que incluye la rutina. Como decimos, nos incluye algunos que ya están predefinidos. Por ejemplo, al salir de casa, apagar el wifi, subir el volumen y demás en el coche. Simplemente, pues, hi Bixby, estoy en el coche y te va a activar el reproductor de música, enchufar los mapas y demás. La verdad que está bastante bien. Son comandos rápidos como lo llaman ellos y los podemos configurar a nuestro gusto añadiendo exactamente lo que queramos. Todo lo que permita hacer Bixby lo puede hacer mediante un comando rápido. Simplemente lo que queremos que se active, cuando decirle tal palabra y empezar a añadir comandos uno tras otro. Como habéis visto, los inicios de Bixby en español son bastante prometedores. La aplicación está bien ordenada, bien diseñada, informa de una manera muy clara de todo lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer con Bixby. Muestra las aplicaciones de terceros que se integran con el servicio, con el asistente de voz de Samsung. Y además no hay que ceñirse tal cual a los comandos, no hay que ser robótico con los comandos. A veces entiende un poco de contexto, pero como ya hemos visto en los ejemplos, a veces también se lía, a veces no reconoce exactamente el mismo comando que repetimos un segundo después. Eso sí, todavía tiene mucho que mejorar. Por ejemplo, el comando de activación, Hi Bixby, no me parece del todo correcto en español. A veces se lía, a veces directamente no hace falta decir Hi, simplemente con Bixby lo activamos. En ninguna ocasión incluso se me ha activado el decir, oye Siri, o sea, una cosa muy rara. Pero sin duda, el punto en el que más debería mejorar Bixby en español sería la integración con dispositivos y servicios de terceros. Por ejemplo, enchufes, bombilla, esa lámpara que tengo ahí detrás. Ahora mismo no es comparable el nivel de integración que tenemos en Google Assistant o en Amazon Echo con Alexa. La cantidad de dispositivos compatibles que hay con esos ecosistemas no está disponible en Bixby y por tanto no podremos controlarlos desde el asistente de voz. SmartThings, la plataforma de Samsung está bien, hay muchos dispositivos compatibles, pero en el resto de plataformas hay muchos más. Y nada más, si te ha gustado este repaso que hemos hecho a Bixby en español, ahora que ya está disponible el asistente de Samsung en nuestro idioma, dale un buen me gusta al vídeo, suscríbete, no lo olvides y visítanos en el andré de libre. Si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia sobre Bixby o sobre cualquier vídeo que te gustaría abrir en el canal, déjalo en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Adiós.